Música Señoras y señoritas, algo está por pasar Por andar en las parrandas, la chamba le va a costar A todos los que trabajan, y a toda la sociedad El abuso de confianza, siempre se pagará En todo y todo el mundo entero, la crisis siempre estará Y el hacha anda muy brava, no los vaya a cortar Y desde allá siempre cantarás, la cumbia del hacha te encantará Y desde allá siempre cantarás, la cumbia del hacha te encantará A todos los que trabajan, el hacha les va a caer A todos los licenciados, el hacha les va a caer A todos los ingenieros, el hacha les va a caer A todas las señoritas, el hacha les va a caer Y también a los choferes, el hacha les va a caer A todos los que tomamos, el hacha los va a caer A todos en Mazatlán, el hacha les va a caer A todos en Culiacán, ahí del puente me devolví ¡No, no! Y desde allá siempre cantarás, la cumbia del hacha te encantará Y desde allá siempre cantarás, la cumbia del hacha te encantará A todos los que trabajan, el hacha les va a caer A todos los camorreros, el hacha les va a caer A todos los locutores, el hacha les va a caer A todos los secretarios, el hacha les va a caer A todos los maestros, el hacha les va a caer A toda la musicada, el hacha les va a caer A todos allá en Tepic, el hacha les va a caer A todos en Culiacán, ahí del puente me devolví ¡No, no!